En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo presidiendo lo que es la intervención en el Foro Económico Oriental. El presidente Putin indicó que nadie en África olvidará cómo los países occidentales transportaban a la gente y los sometían a sus naciones con préstamos. Rusia nunca ha sido una nación colonizadora y su cooperación con otros países, incluidos los africanos, siempre se ha basado en la igualdad, declaró este martes el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su intervención en el Foro Económico Oriental. La memoria histórica de aquellos pueblos con los que fuimos amigos, con los que nos comunicamos, a los que a menudo ayudamos en su desarrollo, se ha conservado en la mente de las personas, afirmó el mandatario. Putin explicó que no se trata solo de que Rusia haya hecho algo por África, de haber ayudado a la gente de allí a encontrar la libertad y la independencia, a luchar contra el colonialismo. En mi opinión, lo principal es que nunca hemos sido colonizadores en ninguna parte del mundo. Nuestra cooperación siempre se ha construido sobre una base de igualdad o el deseo de ayudar y apoyar a aquellos países que intentan competir con nosotros, incluso ahora, simplemente ha seguido una política completamente diferente. Por eso señaló el líder ruso cuando estas naciones comparan la cooperación con la Unión Soviética y otros países se decantan por Rusia. Putin recordó aquellas acciones que han sufrido los pueblos africanos en el siglo pasado. En 1957, se traían de África a países europeos, por ejemplo Bélgica, a personas y eran imposibles mirarlas sin llorar. Permanecían como en una exhibición. Condenó, África nunca lo olvidará, dijo el presidente Putin. Y ahora los países occidentales intentan requisar y aplicar sus políticas generalmente neocoloniales. Han cargado a todos los países africanos con deudas de billones de dólares. Continúa Putin diciendo, según él, Occidente ha creado un sistema crediticio y financiero de este tipo con los países africanos que más bien son contribuciones porque sencillamente son incapaces de pagar. Y nosotros teníamos y tenemos enfoques bastante diferentes y esto nos da cierta ventaja a la hora de trabajar con nuestros socios, concluyó el líder de la federación.